Dicen que no tiene vida, dicen que no tiene voz, acá están los que marchamos con la vida de todos. Bueno, básicamente estamos celebrando la vida en el marco de la conmemoración del Día del Niño por Nacer, que se festeja todos los 25 de marzo, al cual nuestro país adhiere, es una fiesta universal. Nuestro país adhiere por ley, al Día del Niño por Nacer, estamos celebrando la vida, nos conmemoramos para eso. ¿Qué han preparado para este día sábado por la tarde? Bueno, nos vamos a concentrar acá enfrente de la municipalidad, vamos a decir unas palabras, y después nos vamos a hacer la marcha que siempre hacemos, una vueltita por acá por el centro, y después finalizamos con un festival, con algo de música y gente que la gente se va a quedar a tomar un mate, como hicimos la otra vez también, que salió muy lindo. Conformes con la convocatoria, a diferencia de lo que pasó el año pasado, que fue tan especial en pleno tratamiento parlamentario, la cuestión del aborto, ¿no? Sí, bueno, en realidad la gente se moviliza más cuando ve que está todo más álgido, que ya se estaba por votar y eso, realmente la otra vez fue impresionante la cantidad de gente que vino. Ahora vamos a hacer menos, lo sabíamos desde siempre porque como no se está votando, pero bueno, nos seguimos manifestando, seguimos manifestando que defendemos los derechos del niño por nacer. Esta fecha se recuerda en todo el país, no solamente aquí en Necochea. Sí, hay marchas en todas las ciudades, de hecho me estaban mandando videos de la marcha de Buenos Aires, que realmente es impresionante, en Mar del Plata, en Tandil, bueno, creo que como 80 ciudades, por lo menos de la Argentina, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, se celebra. Y también en toda Latinoamérica, hoy había, en el 25 había muchas marchas, porque estamos todos los países un poco con la misma temática, ¿no? Que están queriendo legalizar el aborto y bueno, entonces estamos todos convocándonos para esta fecha en todos lados. ¡Gracias!